Bueno, archivo nuevo. No, vamos a abrir uno de los ya hechos para agilizar el asunto. Geometraje. Bien. Bueno, lo habíamos visto. Está en uno de los videos. Es como un objeto, entonces. No, está en el video, pero es mi imagen. Me parece. Bueno, no. Transformar, rotar. Y le pongo cuántos grados le quiero rotar. Porque es un objeto. Obviamente no aparecen los manejadores porque la línea es infinita. O sea, si yo doy zoom para atrás, para atrás, para atrás. Exacto. Ah, mire, acá tengo unos manejadores. ¿Ahora venía guía? No se puede rotar. Si la pulsera. No, la puedo mover así, pero más o menos. Este es el límite de trabajo que hay. Bien, está Logista 4. Acercamos. Bien, vamos por parte. Recordemos la semana pasada que esto no había quedado grabado. Vimos que una de las cualidades que tenía Illustrator a la hora de dibujar. Es que si con el pincel yo me paro en una línea. Hago así y vuelvo a la otra. Automáticamente me redibuja para seguir eso. Y después vimos también que existe lo que se llama el suavizador. Que lo que hace es suavizar por donde paso. Viene a ser como una especie de, para hacer un fuminado, pero en líneas. Vimos también que con doble clic en el suavizador puedo configurar cuánto suavice y cuánto deja suavizar. Y con el lápiz también puedo configurar para los que tienen Parkinson que lo suavice. Y para los que quieren mucha precisión, que le dé bolilla la precisión al pie de la letra. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a agregar lo siguiente. Primero, manejo de tipografía para poder hacer con cotas. A diferencia de Corel, acá hay algo que sí no tiene Illustrator. Que es el manejo de cotas automático. Viene un programa que se llama Cat Tools. Que es muy completo, está muy bueno, pero es adicional. Es un plugin. Plugin es de un phrase al verbo en inglés que significa conectar, agregado. Para Photoshop vienen plugins para todo. Son programitas que se agreguen al programa mayor. En este caso lo vamos a hacer a mano. Agarro y voy a hacer una capa nueva. Los artwork los apago. Agregado una capa nueva y le voy a poner cotas. ¿Por qué conviene hacer esto? Porque después apago esta capa y se apagan todas las cotas. Si no las quiero ver. Es útil. Por lo menos... Bueno. Entonces lo apago directamente y ya está. Ahora bien. Las cotas están compuestas por flechas y tipografía. El menú de tipografía tiene varias opciones. El común. Para área. Sobre línea. Vertical. Vertical común. Vertical sobre área. Vertical sobre línea. A ustedes en realidad les va a interesar más que este. Un clic. Es texto artístico de cobre. Escribo. Un clic. Y mantengo apretado. Es texto de área. Para un párrafo. ¿Cuál es la diferencia? Yo escribo acá y sigue abajo. Lo tratamos de fuera un párrafo. ¿Se entiende? En cambio el otro es una línea. Si yo. Hago ahí. T. Es el atajo para teclado. Y escribo, escribo, escribo. Nunca va a saltar. Salvo que yo apreté ENTER. O SHIFT ENTER si es otro tipo de salto de línea. Bien. Hasta ahí estamos. Ahora. Estoy parado en menú cotas. Supongamos que yo quiero hacer una cota de acá hasta acá. Me paro de ahí. Tiro una línea. La herramienta línea. A diferencia de la pluma. Ya tira una línea. Si mantengo apretado. Una de las teclas mágicas. En este caso SHIFT. Hace una línea. Recta. Acá voy a hacer lo mismo. Que termina de engolado. Ven ahí. Y voy a tirar una línea de acá. Acá. Esta es la herramienta línea. Que está acá. No la pluma. Línea. A mí acá está la herramienta de arco. Es capaz que te sirve. Si necesitan para algo. En la línea. En la línea. Bien. Ahora me voy a ir a buscar. La opción de trazo. Que la vimos. Me voy a ventanas trazos. Stroke en inglés. Entonces. Yo lo digo en castellano. Para que les quede. A los que tienen castellano. Y me fijo. Además del grosor. Siempre las cotas son un poquito más finas. Además del grosor. Arrowhead. Significa flechas. Cabezas de flecha. Y selecciono el tipo de flecha. De un lado y del otro. Sí. Entonces selecciono esta. Y selecciono esta. ¿Esto para qué es? Si yo no hago una flecha. Si hago esto. ¿Ven? Para cambiar. De lado. Esto. Fíjense. Es para. Si yo. Allá. Si yo. Si yo. Quiero que la flecha. Llega. Donde termina. El. Nodo. O que se pase de largo. Fíjense ahí. Y fíjense ahí. Ustedes quieren esto. Vamos a poner acá como. Esto. Porque si hacen así. Se va a pasar. Les digo por si un día lo necesitan. Y esto es la escala. La escala. El tamaño. De la cabeza de flecha. O sea. Si yo le puedo poner. Treinta por ciento. Y va a ser una flechita. Chiquitita. Chiquitita. Vamos a hacer. No tan chiquita. Para que se note. Sesenta. Contra. Cien por ciento. ¿Está? Si pongo el candadito. Obviamente. Va a ir. Las dos parejas. De la mano. Ahí va a ir. Va a subir lo mismo. Ahí está. Cien. Y cien. Pongo el candadito. Las dos bajan igual. O suben igual. Bien. Hasta ahí. Muy sencillo. Tengo la cota hecha. Agarro la tipografía. Perdón. Y si yo quiero poner flecha a otro lado. La otra la apago. Sí. Te paras ahí. Yo la prendí. Pero te vas arriba de todo. Ninguna. Ah. Y ahí no queda ninguna. Me voy. Al menú. De. Tipografía. Y le ponemos. Supongamos. No sé. Treinta y cinco. Centímetros. Ahora. Si yo quiero cambiar la tipografía. O hacer algo con la tipografía. El menú carácter. Que hay varias opciones. Puedo poner ver opciones. Como todos los. Menúes están. Ahí. Tengo tamaño de tipografía. Puedo pintar adentro. Lo que ya sabemos. Interlineado. Si hubiera más de una línea. Interletrado. Interletrado. Entre letras. Que es este que está acá. Perdón. El otro es el kernel. Que a usted no le interesa. Así que. No le voy a separar tiempo en eso. Y después. Estas son las proporciones. Esto si lo deforma. Siempre tiene que estar al cien por cien. Nunca deformen la tipografía. No hagan esto. Que quedan en 60%. Quedó deformada la tipografía. Achíquenla. Proporcionalmente. O busque una tipografía. Condensada. Esto es. Encima. O abajo. De la línea de X. Por ejemplo. ¿Ven? Y esto. Es esta locura. Que nunca la usé. Pero bueno. Existe. Y después las opciones. Que ya todos conocen. Como por ejemplo. Subrayar. Tachar. Esto es. Subscript. O sea. Si está como. Denominador. O nominador. Small caps. Tiene un interés. Pero son. Las versalitas. Son cuestiones más tipográficas. Y esto. Todo mayúscula. Pero eso también se puede cambiar. En type. Cambiar. Cambiar la caja. Esto igual que en word. Mayúscula. Minúscula. De. ¿Cómo se dice? De título. O sea. La primera letra es mayúscula. Y de. Oración. O sea. Que es. La primera letra. El párrafo mayúscula. Les digo. Pues un día. Quieren cambiar. Un type. Y bueno. Lo aprendes. En windows. Type. Type. Este. Tipografía. Capaz. Que ni siquiera. Está traducido. Por ejemplo. Y carácter. Si. Si. Bien. Ahora. Yo quiero que esto sea. Fácil. De hacer. No voy a poner. Dibujar. Todas las cotas. Así. Una por una. Acá. Lo que conviene hacer. Es. Agarrar. Ya está. No sé. No sé. Ventana. Texto. Y carácter. Ah. Ahí está. No voy a dibujar. Todas las costas. Por separado. Si son parecidas. Existe el copiar y pegar. O el duplicar. Entonces. Una que se trata. La medida. Entonces. Mide 22 puntos. Supongamos. 35. Si quiero saber. Cuanto de ese milímetro. El menú transformar. Me dice. 6 milímetros. La modista mía. Chicata. Hacemos más grande. Ahí está. De 22. Así no. Me equivoco. Es más. Si quiero. Voy a párrafo. Pongo centrado. Selecciono las dos cosas. Alinear. Y lo alineo en medio. Pongo la angla. ¿Se acuerdan? Un clic. Ahí. Y lo alineo. Si quiero alinearlo. No más. Eso de. Bueno. Duplico. Lo tengo apretado. Alt. Y duplico. Estoy con esto seleccionado. Me voy acá. Y giro. Shift. Para que sea 90 grados. Bien. Y acá entra una maravilla. Voy a apagar. Bueno. Y ahí en realidad. Me resulta útil. Pero. A los fines pedagógicos. Quiero que. Después. Tienes otra cosa. Ahí. Ahora. Mucha gente. Podría llegar a hacer lo siguiente. Selecciono esto. Vengo hasta acá. Y después. Vengo hasta acá. Y lo estiro. Contras. Puede agrandarse el trazo. Cuando estiro así. Porque piensa. La máquina. Que lo quiero agrandar. Proporcionar. Acá no se agranda. Les digo que existe esta opción. Porque tengo la opción destilada. Que se llama. Escalar. Trazos. ¿Qué quiere decir escalar trazos? Yo la tenía destilada. Lo agrandó. Y se agrandó el trazo. Ahora. Hay algo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? La herramienta de selección directa. La A. La fechita blanca. Ahora. Si yo pinto estos nodos. Hago así. Y arrastro los nodos que necesito. Ahí que pasó. Me faltó agarrar este nodo. Shift. Y agarro este nodo. Y agarro para acá. Y lo tiro para abajo. No importa que sean nodos de objetos diferentes. Agarra los nodos. Por eso hoy cuando. Vos moviste ahí la ropa. Yo dije. Ojo que estás con la herramienta de selección directa. Sí. Acá corrí con el nodo también. Para que el otro lo mantenga. Y ahí tengo 35. ¿Está bien? Ahora. ¿Qué pasa si yo acá quiero poner una medida intermedia? Supongamos que esta medida es la total. Ahora necesito las parciales. ¿Cuánto hay? De ahí hasta acá. Ustedes podrían hacer de vuelta lo mismo. Ahí duplico. Que no está mal. Ya es un adelanto. La flechita también. La flechita también. Sí. La flechita también es la flechita. Por eso yo. Edición. Preferencia. General. Destildo esto. Destildo. Escalarás. Después la buscan esa opción. Ahora me acordé que les muestro. Les decía. Si yo necesito flechita acá. Porque a mí podría decirme. Fede. Agarrá y hace esto. Pero falta la flechita. Bueno. Podría agarrar con un nodo. Venía hasta acá. Duplicar la línea. Todo lo que ya sabemos. Bueno. Pero también puedo usar la tijera. No la goma. Porque la goma. Va a pasar esto. ¿Por qué agarrándote? Yo borraba y me hacía como una panza. No te entiendo. Esto. No sé qué es. Eso. Eso. Bueno. Después lo explico. Ahora no. Si no vamos a ir. Veinte veces. Eh. ¿Qué pasa? No es preciso. Fíjense el hueco que me dejó. Ya sé. Doble clic en la goma. Fede. Lo achicaba. Y ya está. No. Me voy a la tijera. La tijera. Ups. Un clic. Y ya lo cortó. Y me dejó. Cortado las dos cosas pegadas. Como una tijera de verdad. Los papel no quedan separados. ¿Se entienden? Entonces hago ahí. Y ahora lo que tengo que hacer es. Arrastrar. Esta. Conta que está acá. Se pegó ahí. Imantado. Achico el nodo de acá. Y tengo ahí. Esto lo subimos más. A la derecha. Duplico este objeto. ¿Por qué duplico? Para ahorrar y derrotar. Fíjense que yo trato de ahorrar tiempos. Ahora. Ahora. Si yo lo escribo de vuelta. Por X cosas de la vida. Y tengo otra medida de tipografía. Otro tamaño. Supongo que estoy ahí. Y otra tipografía. No sé. Ahí está. Ahí está. Recuerden que está el cuenta gotas. Que lo vimos. ¿Se acuerdan? El cuenta gotas. Además de copiar color. Copia eso también. Copia. Exacto. El estilo de tipografía. Que es útil. Por si no me acuerdo. Tengo que agregar algo. Y ya cambié la tipografía. Esta es una idea. Copia la tipografía. Bien. Lo de la goma. Que surgió. La tijera. Es eso. Es para cortar. Ahí. Ahí hice clic. ¿Ven? Y lo corta. Hace dos nudos. Eso es la tijera. La goma. Es una goma. Valga la redundancia. El objeto. A ver siempre. Acá. El objeto es todo este grande. Fíjense que estoy parado acá. Por eso acá da error. La tipografía no la puedo borrar. Salvo que la convierta a curvas. Me paro acá. El objeto todo. Es todo este objeto grande. Vamos a pintarlo. Porque capaz que ustedes no se dieron cuenta. Pero ahora como se los muestre. Van a decir. Que es la idea. Lo pintamos ahí de verde. Fíjense. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Se sigue haciendo. Borró. Pero el objeto está acá. Ah, sí. No es casi una panza. Capaz cuando lo veo blanco y negro me confundo. Pero el objeto es este. Si yo borro ahí. Me va a dejar esos pedacitos de objeto. Claro. Y me deja. A veces es útil para hacer esto. Me quedo con este pedacito. Con este. Pero la goma. Lo que hace. Imagínese esto. Que es pintura fresca. Y estoy pasando un dedo. Paso un dedo. Paso un dedo. Paso un dedo. Y dejo pasarlo. Claro. Pero la podría dejar así sin el borde negro. Sí. Yo dejo el borde. Para una cuestión que se vea. Pero sin el borde. Se ve ahí. ¿Ven? Y bueno. ¿Cómo lo saqué el borde? ¿Cómo lo saqué el borde? Yo lo saqué el borde. En realidad era. Pero yo también. Me sacaba el borde. Y me puse los dos sin nada. Mi rayero blanco. Mi borde blanco. Mi borde blanco. Y no nada. No debe estar parada. En ese objeto. Lo hiciste en el aire. Capaz. ¿Ves? Si yo iba en el aire. No lo cambia nada. Tengo que estar parada. A ver. Ponle. La pinza esa que está así. Borrada. Ponle. ¿Esta pinza? Sí. Que quede sin pinza. Se la saca. No. Bueno. Bueno. Lo borramos con la bomba. Y pero vos que con la bomba. Porque lo que pasa es que. Yo cuando vi la pinza esa ahí. En el medio. ¿Ves? Yo si hago así. Me queda el borde. La panza. ¿Qué panza? Sí. Te queda como el borrado. Pero el borde negro. Lo que queda así verde. Así. Y bueno. Le saca el borde. Le saca el borde. Le saca el borde. Pero. A ver. Ahí está el borde. ¿Lo ven? Sí. No. Lo exageré. No. Si yo ahí. Lo que tengo que hacer. O sea. Sin eso no quiero. En realidad es cuestión del borde. ¿Ven el borde? No. No. Pero recién cuando borraste. Y quedó verde solo. Y la final. ¿Cómo? Verde solo. Cuando te dije. Borrar la pinza ya. ¿Viste? Sí. Pero no tenía el borde. Pero no tenía el borde. No tenía el borde. Mirá. ¿Querés borrar la pinza? No tenía el borde. No tenía el borde. Es exactamente lo mismo. Yo puedo agarrar. Tengo cotas raras. Puedo hacer. Puedo hacer. Estas flechas. Pueden estar. Pueden estar. Pueden estar. Pueden estar. Pueden estar. Estas flechas. Pueden estar en cualquier tipo de línea. ¿Se entiende? O la puedo hacer manual. Ven que las fichas están. O si no. Más sencillo. Yo tengo la herramienta de círculo. O. Sí. La de arco. Que es la que está acá. Esta. Esta es la de arco. Ven. No tengo shift. Hacia un arco más. Como si fuera en un círculo. ¿Se entiende? Ahora. Supongamos que esto no me sirve. Necesito. Agarro. Un círculo. Que le corte un cacho. Exacto. Ahí. Tijera. O boma mismo. Pum. Ahí. ¿Qué pasó? El boma. El boma. Muy bien. Entonces. ¿Cuál fue mi error? Tengo que usar la tijera. No. Tengo que usar la tijera. Tengo que usar la tijera. Tengo que usar la tijera nomás. Es más. Tengo que usar la tijera nomás. No. Cortaría en dos lugares. Así saco este. Y ahí. Puso el cuentagotas de vuelta. Para que tenga el mismo tamaño de las otras flechitas. A ver si copia. No. No copia las flechas. Era mucho pedirle ya. Qué lástima. A ver. No. Yo pensé que copiaba. Nunca tuve que copiar. No. ¿Quieres hacer click o abrir la flecha? No. Estoy haciendo click. No. Bueno. Le ponemos la flecha. ¿Está? ¿Se entendió? Es más abierto. Lo mismo. Agarro, me vengo acá La tijera ¿Dónde lo quede? Ahí Y ese pedacito lo borro O necesito una cota extraña Así, para poner acá abajo Supongamos que necesito Una cota Rara que mida así Yo me pongo ahí en el medio Agrandaría esto No sé, ahí Para que combine con el lado Supongamos Y cortaría Acá, acá Y borro esto Y borro esto ¿Se entiende? Hay una que es así No, parece que es más cerrada Y es como que hizo el círculo Sí, bueno, lo mismo Obalarse el círculo Una vez que ya está hecho Lo tengo ahí Ahí Como vos lo quieras ¿Se entiende? Sí Bien Antes que pruebe Y que comencemos con Rapor Una opción que tiene Illustrator ¿Saben lo que es línea modulada y homogénea? Lo vieron con Graciela Lo saben Línea homogénea mantiene el mismo grosor Con arte Modulada Modulada Cambia Homogénea Modulada Si yo quería hacer una línea modulada Y en Corel Paz Y en Corel Paz aún así Era un dolor de cabeza Porque tenía que agarrar Y hacer los dos contornos ¿Cómo no quería hacer eso? Tenía que hacer un contorno ahí Y el otro acá Y es para acomodarlo ¿Se entiende? Sí Es bastante lío Ahora No solo para hacer los figurines Eso de tango ¿Se debe terminar? Bueno Es bastante lío Entonces Otra idea Era agarrar Lo agrandaba bien Y lo convierto a curvas A curvas Fíjense ¿Ven? Y agregó el nodos acá Y lo editaba de acá Pero también Es bastante lío ¿Por qué? Mantener A partir de esta versión De Illustrator O la anterior No recuerdo Agrega El contorno modulado Que la verdad Que es un invento Genial Tengo la línea Yo se lo comento Para que sepan que existe Pues un día lo necesitan Y es esta Herramienta de ancho La traducción Hago clic Donde quiero un punto de control Del grosor Y después muevo el mouse ¿Ven? Fíjense acá Como va tomando forma Y esto no importa La dirección Donde yo estoy Fíjense que sigue siendo Una línea Me paro de vuelta acá Paso el mouse Ahí para arriba Y veo los manejadores De El grosor Esto que se llama Profile Va cambiando Porque antes También lo que podía hacer Era elegir Algunos de los que están acá Pero eran No podía modificarlos Estamos en la misma Eran inútiles a veces Lo que yo necesitaba Era editarlo Como yo quería Ahí estoy exagerando Pero supongamos acá Estoy ahí Y supongamos Quiero hacer algo ahí No sé por qué Pero quiero hacer algo así Y acá Se ponga finito Y acá vuelva De vuelta grueso Lo que sea Esta es una herramienta Que tiene Illustreto hace un tiempo Creo que esta versión O la anterior No me acuerdo No hace mucho Perdón Que la verdad Es muy práctica Es muy práctica Se las recomiendo Digo no Yo tengo un saco Que atrás Lleva todo Como arrugas ¿No? Sí Y no sé cómo O sea Yo Bien Lo que vamos a hacer Yo les voy a tirar Un disparador Para hacer El geometral Para que No estén una hora Pensando Qué voy a hacer Qué geometral Voy a dejar de hacer El disparador Va a ser Hacerlo con tipografía Usarlo como generador Después se agregan Otra cosa Yo no tengo problema Pero es para que No pierdan tiempo Pensar Qué Geometría Qué Raporado Entonces yo voy a agarrar Elijo la tipografía Que quiero Y con algunos signos Extraños A unas miserañas Supongamos Estos están acá Los voy a convertir A curvas Tipografía Crear Curvas O contornos En la traducción Entonces yo tengo objetos Y ahora acá Lo que voy a hacer Es hacer algo Así Me voy a quedarme con este Ahí Copiar Pegar Esto lo borro Estoy buscando un patrón A repetir No más Bien Supongamos que quiero Esto de ahí Este se une con este Con busca trazos Suavizo Eso que está ahí Voy a hacer algo muy Como quien no quiere La cosa muy vago Bien Supongamos que Esto es lo que yo quiero repetir Voy a agrupar Todo esto Lo voy a agrupar Yo esto quiero generar Una textura A partir de ahí Bien Antes Estaba la opción Vamos a apagar Unas cositas Yo tengo color Y las muestras De color Color Es capaz Lo que usan ustedes Para pintar algo Y las muestras Vienen a ser Como las tintas De core Estamos hasta ahí Muy sencillo Adentro de las muestras Yo puedo tener Texturas también Como veo acá Estoy parado En el contorno ¿Ven? Texturas Para que sea mejor A un cuadrado Texturas Texturas No solamente colores Yo antes Lo que hacía uno Era agarrar Tirar Esto acá Como si fuera Una muestra nueva Así ahí Una textura Una tinta Y después la aplicaba ¿Ven? Que ustedes dicen Ah Está bueno O ya comencé bien O no Hice una repetición automática De manera sencilla Y si después quería editarlo Esto no Todavía no Todavía no No está en el Tfd Y si quería editarlo Cambiaba las opciones Acá en el objeto original Supongo que lo quería Naranja Naranja Y lo tiraba arriba O creaba uno nuevo Ahí me lo quería al lado Si quiero pisarlo Mantengo apretada Ahí Entonces ahí lo pisa Entonces ahí lo pisa Ahora ¿Qué pasa? Se nota mucho la repetición ¿Se entiende? Es muy modular El cuadrado Y esto pasaba más todavía Si por ejemplo No sé Quiero hacer Que se haya Un zaparrancho De cosas Pero ahí Supongamos Y yo quiero después Que esto esté como Tejido O que acá continúe otro Quiero un rapor Que no se note Es un rapor Yo ponía el ejemplo De los manteles ¿Ven? Me genera este hueco Es medio complicado Yo tendría que pensar El cuadrado Como se hacía antes Y decir Bueno Ahí iría esto Acá estaría lo otro Y se uniría con el otro lado Un trabajito de hormiga Bastante extraño Ahora Y el escritor Agregó lo siguiente Una vez que creo Este objeto Y está ahí Vamos a borrar Borramos este Con el tachito Y dejamos este objeto Hago el clic En el objeto Y abre la herramienta De azulejo En la traducción Ahí Me permite editar el nombre El tipo de repetición Grilla Ladrillo Por columna Por columna O por fila Por fila Hexagonal Por columna Y por fila Ya tiene otro color Completamente diferente ¿Se dan cuenta? Una vez que elijo La opción que yo necesito Le puedo cambiar Lo que se llama El módulo de repetición Que esto es lo que hace Por ejemplo Que tenga el mismo tamaño Que el objeto O que sea más grande Que ese objeto Más blanco Más pequeño A la altura Vamos a ponerle 60 milímetros Generar esto Hubiera sido difícil De otra manera Fíjense Que es una textura Que se pisa Entre sí Esto acá Bueno Ahora no importa Acá Es para verlo Esto es una prueba No es que quede así Y una prueba acá Para ver En mayor cantidad Cuántas copias veo ¿Se entiende? Bien Una vez que está Enter Ya salió Está configurado Y lo amé como si fuera un color ¿Ven? ¿Qué va a ser el cuadrado? ¿Se acercó sola? Sí, porque está ahí pintado Ya está configurado Haciendo PRA Está Eso para cualquier cosa que hagan De rapor Es más Tienen un dibujito En vectores Con Con una manzana Algo que quieren repetir Bueno, lo mismo Lo tiran acá Hacen doble clic Y lo editan Como quiere que sea repetición Acá hasta les muestra Como va quedando Yo sé que Ustedes capaz que Lo verán como diciendo Ah, está bueno Pero esto antes no existía Antes había que hacerlo a mano Era un trabajito Imagínense Había que Siempre era por cuadrado No había módulos raros Fíjense acá Cómo me permite hacer esta unión No es cosa menor Está muy bueno En sí Es más Después con la barra en el bustito Van a poder ver que Pueden hasta Seguir editando el objeto Estoy acá adentro Y me puedo poner a editar acá El objeto Y lo va cambiando en todos ¿Ven? O sea Está muy bueno Es más Les quiero aplicar un cuadradito Atrás de color A un color amarillo Y lo mando atrás Clic Bueno, ahí hubo un problema Porque está atrás de algunas cosas Y delante de otras cosas Dije atrás de todo Ahí está Ok No está atrás de todo A lo raro hay No sé Pero a lo raro hay No debería ser eso Pero puedo hacer lo que quiero Es una herramienta muy interesante Ahora Yo lo que quiero es que experimenten con esta herramienta Haciendo cosas que no se podían hacer antes O sea, no hagan repeticiones de cuadrado La idea es hacer repeticiones Que hasta casi parecieran aleatorias Yo acá estoy usando un módulo chiquito Y repetición sencilla Por eso se ve tan monótono La gracia para mí En este trabajo Es que puedan hacer Una repetición Que no se note Que está tan pensada como repetición Como en el caso de los manteles O de una textura de una remera O un vestido Que usted no quiere que sea monótono Que no quiere que sea un escocés O algo así ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y cómo tiene que ser el módulo más grande? Depende del objeto que dibujes arriba Sí, módulo más grande Y depende del objeto que tengas adentro Ahora bien Pueden usar Como disparador la tipografía No solamente yo acá agarré La primera que aparece Acá en el carácter Pero pueden agarrar Hasta alguna de esas de fantasía No sé A usted se le ocurra Yo tengo acá una de ornamentos Esto vimos el año pasado Como que era la tipografía Es tipografía esto Aunque no parezca Se llaman micelañas Son micelañas Son de decorativas ¿Se entiende? Y con esto puedo hacer Un rapor interesante Vamos a parar esto Si Queda también el video Bien Puedo arrastrar Entre objetos Entre ventanas El objeto Lo mismo con las muestras Ahora Las muestras Pueden ser tanto De colores Texturas Y un montón de cosas más Si yo me voy al menú acá Como hicieron para agrandar Las muestras Y verlo más grande Abajo de todo Hay una opción que dice Abrir librería de muestras Ahí van a encontrar Una librería enorme De cosas interesantes Que les pueden ayudar Por ejemplo Yo voy a metal Y va a abrir Toda una gama De tintas de color metal Si voy Y abro No sé Naturaleza Flores Toda una gama De paletitas Con flores Esa es una paletita Está ahí Eso que está ahí Están acomodadas por carpeta Esto puedes Si En un momento O sea Se pueden acomodar Dentro de una paleta Es como decir Vieron cuando pinta uno con óleo En Donde tiene La maderita Sectores Dentro de la gran madera Esto sirve La gran madera Y estos son sectores Ahora Lo que yo les quería mostrar También acá Hay por ejemplo Lo que se llama Las gradaciones de color Yo me voy acá Metales Gradients Gradaciones Fíjense Igual ¿Ven? Gradaciones son O sea Las muestras No solamente Guardan tintas De un color Pueden guardar texturas Y también Gradaciones Que después vamos a ver Cómo se editan Yo puedo hacer El dorado O ver lo que son Ya tenés el dorado ¿Va? Y después Se pueden editar Más O sea Ahí querés más brillo Ahí está Pero son efectos Yo tengo que conocer Cómo funciona La luz Pero sí Pero yo lo que quiero Que sepan Es que No es solamente Tintas planas Como vieron hasta recién ¿Se entendió? Entonces yo voy acá Abro Y La Va abriendo atrás Ahora Esto Que está acá Que abro Es por archivo Si bien esas cosas Que busqué Están en la máquina Cuando quiera otro archivo nuevo Cierro todo esto Y abro No van a aparecer Los voy a buscar O los tiro desde acá Porque si no Imagínate Vos vas abriendo Y Llega un momento Que te queda Un montón de cosas ¿Está? Lo aplico Para que ese sepa Esto yo hago Lo tirás de entre de ventanas Y ya está Bien Y de acá No queda más nada Así Complejo Textiles Mirá Colores textiles No sé qué serán Yo fui textiles Y lo abrí Nada más Y no queda más nada Patras científicos Bueno Patras son muestras Estas están buenas Capaz que alguna de Capaz Capaz que alguna de estas Le sirve para hacer A un efecto ¿Ven? Que son ¿Ven? Ahí abrí En azulejos Las muestras Están acá Siempre tengo que ir A la original muestra Acá me las va abriendo Atrás Fui acá Nunca se asusté yo Pero están Líneas Puntos ¿Ven? No bostece que queda Grabado Me parece que te aburrís ¿Qué se siente? Sí ¿Qué se siente? Collado Bostezo Ahora sí se va a sentir Entonces Texturas Capaz que una de estas Les sirve a ustedes ¿Ven? Para hacer No sé Que parezca una textura X Hay un montón Chumelas A ver si algunas Las pueden crear Pero bueno Si una de estas Que están Para mostrar Un geometal Hace una textura De algo ¿Eh? A veces texturas De randose Sí Porque son texturas De repetición Muy sencillas Fíjate No sé encima De nada Pero capaz Para simular Un tipo de tela Hay unas que tienen Tramados Cosas así Les puede resultar Práctico Y ya que estoy Las estoy mirando Porque yo no las conocía Decorativas A ver qué hay A ver Eso ya más Recuerden Esto no lo vayan a usar En ningún diseño De ustedes Porque esto está En todos los Illustrators del mundo Claro A ver Ninguna persona Lo sabe Acá Illustrator Que no esté yo En la mesa Entonces No Pero nada Hasta por amor A la profesión No ¿Para otra ¿Para la profesión No? Tampoco Por amor A la profesión Todo esto Ustedes lo pueden generar Ven Acá hay un ejemplo De un rapor Que la juega Interesante Porque Hay chico Grande Chico Antes para hacer esto Hubiese sido re difícil Hubiese sido re difícil A doble clic A ver No me deja editarlo Qué desgraciado Quería ver cómo estaba hecho A ver si doble clic A ver si estoy acá Ah acá Fíjense cómo hizo para que le repitiera El módulo ¿Está? Bien Y después había más opciones De acuerdo Vamos a darle vuelta a esto Abrir Patency De naturaleza Ah Animal skins Piel de animales Un animal print Ahí tenés animal print ¿Verdad? 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 Ah Qué lindo Bueno Si es para un geometral Y si no Lo dibujan Está acá Dibujar Es una pavada Dibujar esto Dibujando otro mancha Pero fíjense Que está bastante bien hecho Que no se nota Dónde está la repetición Lo modular Y eso se puede hacer Gracias a esta opción Fíjense Fíjate Mirá Apaga la luz Este es el objeto Este es el objeto Cuando lo prendo Ahí Lo que está alrededor Está más clarito Para saber Qué es lo que agrega Automáticamente Porque por eso Está puesto a suavizar Ven que dice Dincopia Atenuar copias Que atenúe Lo que completa Digamos Es para ver Qué es lo que está completando Diferenciar Las aguas Pero fíjense Que son 1, 2, 3, 4 4, 8, 9, 10, 11 12, 13 manchas Más o menos 12 manchas Está en la En la habilidad Para hacer Esa repetición No está tanto En la dificultad Puesto Es un objeto Vector De lo más pago Acá hay un gradien Sí, una gradación Ven que va Desde oscuro a ahí Pero por el resto No es En la gran cosa Pues es una herramienta Muy poderosa Si la saben aprovechar Perdida Agrega Entra Tена Y Tена lease